muy buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora que estés viendo este vídeo yo lo estoy grabando a las 11 de la noche acá en colombia ya que no tuve la paciencia de esperarme esta mañana para presentarle este maravilloso proyecto que llegó a mis manos el día de hoy se llama tierra rentable sistema de negocios bienvenidos al complejo gameplay este proyecto se está desarrollando en perú es un proyecto legal les digo voy a hacer el análisis de lo que es el pdf pero de una vez le digo de entrada que está muy bueno lo que ofrecen y automáticamente termina de hacer la lectura de este pdf yo voy a proceder a hacer el pago de una inversión mínima para empezar a ser parte de los socios de este maravilloso proyecto bien vamos a hablar rápidamente de qué se trata para que tengan una idea por qué me llamó tanto la atención vale el proyecto complejo glamping está representado por lo que es tierra rentable sistema de negocios y presentado en este caso por el ingeniero george velasque del departamento de liderazgo de tierra rentable bien aquí tenemos una frase que dice lo siguiente es una compañía pionera en la creación de un sistema educativo orientado en el liderazgo haciendo de que la humanidad de un ser bendecido para bendecir haciendo de la humanidad un ser bendecido para bendecir palabras del ingeniero elías trujillo gerente general de este proyecto aquí tenemos el equipo de trabajo esto me encanta un equipo de trabajo de personas reales personas que están trabajando en pro del beneficio de la de la comunidad de beneficio de liderazgo una de estas personas lo conozco que es el señor césar lo conozco ya que he estado con él en otros proyectos y hemos podido hemos podido realizar diferentes estrategias y alianzas de negocio con la persona que me hizo llegar esta presentación y la verdad me encantó cuando la leí cuando la analicé acá el equipo de trabajo dice quiénes somos es un equipo de personas con una visión clara y definida de forjar un futuro mejor ayudando a familias que tienen un sueño por lograr con más de 25 años de experiencia en el grupo de los negocios inmobiliario liderazgo tecnología y educación tenemos a la doctora lilly carrasco al ingeniero césar valderrama el ingeniero elías trujillo y el ingeniero george velasque bien estas cuatro personas son los que están al frente de este maravilloso proyecto que tiene todos los permisos y está haciendo todo el proceso legal para que sea algo 100% sostenible y legal en perú y podamos participar en cualquier parte del mundo vamos a ver rápidamente porque lo hacemos bueno acá dice que la motivación de estos cuatro emprendedores de hacer este proyecto es ver tantas mujeres y ancianos afligidos niños abandonados y demostrar que hay un propósito y que todos podemos lograr un propósito de que estas personas tengan un hogar o una casa o puedan tener acceso de forma más económica vamos a llamarlo así para tener un lugar adecuado vale a ver por eso hoy te invitamos a darnos la mano entre todos para cumplir este sueño y bueno aquí nos habla el proyecto inmobiliario es el siguiente bien tenemos un contrato de compromiso de compra para la adquisición de un terreno de 20 hectáreas en la localidad de aguaita me disculpa si pronuncio mal el nombre de la ciudad ubicado a cinco minutos de la ciudad al frente del terminal terrestre cruzando el barrio unión y aquí nos muestra la foto donde está el terreno bien aquí en la esquina una foto de google air donde se ve dónde está el terreno que se está negociando para este proyecto dice ubicado país perú región ucayali provincia padre adac distrito para de adac sector barrio unión bien entonces aquí vemos el terreno de 20 hectáreas que se quiere comprar para hacer justamente la fase 2 de generar o crear el camping que se quiere hacer ahí bien seguimos a ver complejo gambling el día de hoy bueno aquí están las fotos allá se ve la ciudad o está acá escrito lo que es la ciudad y aquí se ve todo lo que es el terreno que se quiere adquirir bien seguimos si podemos hacer una comparación aquí abajo en esta foto que está acá podemos ver 20 hectáreas acá de terreno y podemos hacer esa comparación con la ciudad que está acá y prácticamente es media ciudad el tamaño del terreno prácticamente del mismo tamaño de esta pequeña ciudad que está acá bien seguimos bien pero así lo convertiremos bueno que no acá nos muestran lo que es hoy lo que es hoy la foto de cómo está hoy el terreno listo para comprar listo para adquirir y acá cómo se va a convertir en un proyecto de este desarrollo habitacional ecológico bien seguimos a ver a ver a ver para ello tenemos el siguiente plan objetivo comprar el terreno para ello proponemos otorgar garantías de rentabilidad bueno básicamente lo que ellos están ofreciendo acá es hacer un crofond que es hacer un crofond y es recoger el dinero necesario para comprar el terreno entre muchas personas y es lo que están promoviendo ahorita que entre todos en cualquier parte del mundo podamos participar en este crofond y con sólo 10 dólares 10 dólares podemos ya ser parte de este terreno y ser parte de la adquisición de este terreno y podamos participar en la adquisición del terreno y luego obviamente tener beneficios para participar en los desarrollos que se van a hacer luego con el terreno pues eso es lo que están proponiendo ellos hasta vale entonces cómo será la garantía bueno dice que a forma de parte de la comunidad inversora tendrá un contrato de mutuo dinerario que es un término que sucede en perú para hacer los contratos de un contrato que va a estar notariado dependiendo el monto que la persona invierta un número de participaciones registradas por el registro públicos del perú como lo es la sunar bien cómo será la rentabilidad bueno es súper fácil y rápido de explicar esta parte de lo que nos interesa mucho que es la parte de la inversión que gano si soy parte de este crofond primero tengo que aclarar que la inversión es muy chica se puede empezar con 10 dólares con 25 con 50 con 100 con 250 yo como ustedes lo saben siempre empiezo con lo mínimo yo voy a empezar con 10 dólares pero voy a buscar la manera de luego ir subiendo y llegar por lo menos a mil dólares para tener una buena participación bien ahora la rentabilidad funciona de la siguiente manera hoy día 10 dólares equivalen a 13.99 metros cuadrados de este terreno porque se está vendiendo la participación en 0.715 centavos de dólares pero la proyección es que en crecimiento y en valorización dentro de un año esta valorización está en 2 dólares por lo tanto esos 13 dólares perdón esos 10 dólares se van a convertir en 27 dólares bien entonces ese es lo que se lo que se representa ahorita ahorita 10 dólares lo representa 0.13 metros cuadrados a 0.715 pero dentro de un año debería estar valorizado en 2 dólares y ya vamos a hablar de 27 dólares de valorización en dos años 139 y en cuatro años 279 esto si el proyecto se alarga cuatro años pero según lo que me están diciendo y lo que vi en una presentación el día de hoy posiblemente ya en un año se cumpla la meta de comprar el terreno en su totalidad entonces aquí está la tabla el cuadro de cuánto representa en metros cuadrados el monto que ingestamos 10 25 50 100 250 esto es una inversión a mediano largo plazo ya estoy en versión que te coloca ese dinero compra o es parte de esa desarquisición y tiene que esperar un año para tener un rendimiento o la utilidad doble de esto o vender sus acciones a otros socios que las quieran comprar bien entonces esto no es un proyecto que te va a dar un ROI diario que puedes sacar cada vez que tú quieras o todos los días de no 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 esto es un proyecto para nosotros tener una propiedad o una participación de una propiedad en Perú que nos va a permitir tener una libertad financiera a partir de un año cuando se empiece a hacer toda la gestión de la adquisición según cómo está avanzando y según cómo avancemos esto puede ser en un año en dos años o en menos de un año porque si se llega a conseguir los recursos necesarios para hacer la adquisición antes pues así va a ser bien entonces aquí le dejo la tabla y por aquí nos habla un poco de lo que era una oferta que había hasta el día miércoles a las 12 de la noche no recuerdo no sé si era el día miércoles de ayer o no sé lo cierto que esta oferta creo que ya caducó que era cuando el mismo el mismo plan estaba el precio más económico estaba mire que aquí estaba a 0.55 bien a 0.55 y la porción que nos entregaban por 10 dólares era más alta era de 18 metros el anterior como se dan cuenta va a ser de 13 y así sucesivamente se van a ir vendiendo por bloques si usted decide entrar hoy va a recibir esta promoción esta no está la anterior esta promoción pero si decide entrar dentro de un mes y ya se terminó este bloque de venta ya toca comprar una porción más chica por el mismo precio vale ahora el plan de compensación porque hay un plan de compensación que dice que además que si tomas la decisión hoy puedes recomendar y ganar justamente el ejemplo se acerca con mil dólares si usted entra con un plan sea de 10 de 25 de 40 y 50 lo que usted dice pero usted empieza a recomendar personas el proyecto te va a dar una bonificación de tres niveles bien 15 por ciento primer nivel 10 por ciento segundo nivel y 5% tercer nivel en total un 30 por ciento reparte el proyecto en bonificación entonces cómo funciona si una persona ingresa con un con una adquisición de acciones de mil dólares a ti que estás en el primer nivel que has invitado a la persona te van a llegar 150 dólares en el 15 por ciento vale y a la persona que te invito a a ti te va a llegar 100 dólares y al que invitó a esa persona le va a llegar 50 dólares esto no afecta tu rentabilidad o tu producción de tu inversión no tú puedes invertir 100 dólares y recibir comisiones de 500 de 1000 de 2000 y no te afecta a tus acciones que ya tienes con la compañía vale entonces es un proyecto que no es un proyecto como los que estamos acostumbrados que binario que la pierna más larga que la pierna más corta que el roi diario que el beneficio no nos acá te pagan una comisión por ayudar a vender las acciones del proyecto y ayudar que se logre la meta de comprar el terreno lo más rápido posible para poder hacer la siguiente fase que la construcción de lo que sería el gampli dentro del proyecto del terreno bien a ver qué más tenemos por acá creo que está la última laminita si es la última entonces te gustaría ser como propietario del complejo grande es la pregunta que te hace a la empresa y por aquí tenemos que está este mensaje que dice a partir de este momento tienes dos opciones opción a toma acción opción b continúa como esta y aquí hay una frase muy representativa donde nos dice albert estén hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes es una locura bien entonces les dejo acá esta presentación como les decía yo voy a proceder ahorita a hacer el pago de mi lote porque yo sí quiero tener un lote ya te quiero tener mi código para empezar a promover este maravilloso proyecto le voy a dejar acá en la descripción del vídeo un enlace de un grupo para que nos puedan contactar y darle la información de cómo participar y el que quiera también verificar la parte legal del proyecto ya en perú lo puede hacer y organice nos organizamos para que seamos todos copropietarios de este proyecto que está iniciando en perú para el mundo